Se han abierto seis convocatorias orientadas a fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación en la región de Aysén y a apoyar la materialización de proyectos de inversión productiva. Las convocatorias incluyen programas como Viraliza Difusión Evento, Viraliza Formación, Desarrolla Inversión, Sumate a Innovar, Innova Región y Bienes Públicos. La gobernadora regional Andrea Macías Palma y el director de Corfoaicén, Humberto Marín Leiva, enfatizaron la importancia de la descentralización impulsada por el Ministerio de Economía, que permite a las regiones distribuir recursos para programas específicos. Además, destacaron la colaboración entre el gobierno nacional, regional y local, así como entre sectores públicos y privados, como clave para promover el desarrollo sostenible y la competitividad empresarial en Chile.